Hostia, puto susto que me ha hecho la gata Puto susto que me ha hecho la gata, en serio Mimi Esta noche es la última noche Después de que arregles mi máquina Te mostraré por qué estás aquí Buah, tío, tenemos que ganar, eh Piraderos empezaron a filtrarse ¿Cómo? Buah, en el cuerpo lo aparecen en esta partida Calidad gráfica No me deja tocar nada, no sé Vale, vale, tenemos que coger esto Te he visto algún vídeo y tal y veo que Guay, guay, vas haciendo cositas Eh Van a salir dos más, tío ¿Qué dices? No No ¿Y este? Vale, puedo pasar No ¿Qué ha sido eso? Uno Que vienen los dos a la vez Que vienen los dos a la vez, tío Tenía la máquina al lado Para dejar eso Hay pasos Hay pasos allí Hay huellas ¿Por qué? Parece que alguien Olvidó No No Orange, ¿dónde está el orange? Son tantos ruidos, tío Hay muchos ruidos Venga, descanses o ved Hay muchos ruidos, tío Hay alguien por aquí ¿Qué tensión de juego de Dios? Yo estoy aquí Yo estoy tenso, eh Es que quiero pasarla, tío Quiero pasarlo, tío Muy buenas palas ¿Qué tal? Buenas noches Es que hay muchos golpes, tío Hay muchos golpes Tengo miedo Y ahí hay otro Me van a pillar Me van a pillar Espero que la otra Esté haciendo algo En serio, eh Espero que la otra Esté haciendo algo Vale Hay muchos ruidos En serio Voy a morir, eh Pero en la vida es real, eh En IRL, eh Soy un poco rata Soy un poco rata, sí Soy un poco rata, sí Pero como la otra No estoy haciendo nada Me voy a cagar en ella ¿Dónde está? Déjalo Vale, aquí Ahí Ahí No veo nada aquí, eh ¿Puedo subir el brillo? Es que no veo nada No, tío, no No, tío, no Hostia, puto susto Que me ha hecho la gata Puto susto Que me ha hecho la gata En serio Mimi No te puedes estar callada ahora No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es fuego? ¿Eso es fuego? Es que no sé si puedo pasar por allí Parece que vas a morir Seguro ¡No! ¡Ah, que sigue el camino el puto! Hostia, puta Mimi ¿En serio, tío, gata? Vale, 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 vale Si veo Si veo lo 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 naranja Tengo que apartarme Porque va a pasar el bicho ese Vale, 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 vale Hostia, tío Es que la otra no está haciendo nada, tío En serio Estoy solo Estoy solo, tío Estoy solo, tío Estoy solo, tío Qué putada No, ¿qué? Nosotros estamos contigo Sí, pero necesito que esa persona Encuentre los fusibles Y haga algo Aquí hay otro Aquí hay otro Mucha tensión, ¿eh? Mucha tensión, ¿eh? ¿Dónde están los otros, tío? La otra Es la Está más muerta Que Picasso Creo que sí que estoy solo Solo sale mi nombre No, arriba, a la derecha O sea, claro Vosotros no lo veis Solo sale mi nombre Creo que el de otra Tendría que salir allí Vale Y vete por aquí Vete por aquí Vete por aquí Vete por aquí Usted, apuente se acaba de abrir Esta puerta se acaba de abrir, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me muevo de aquí, ¿eh? Estoy solo Estoy solo Estoy solo Qué putada, tío Qué putada Se ha ido la otra Es que solo hemos quedado dos, tío Solo hemos quedado dos Me faltan Me faltan seis fusibles A ver Yo supongo que cuando Pasa bastante rato Que no los encuentras Pásalo de antes Que los puedes ver A través de la pared ¿Sabes? Se acerca al final Mira, mira, mira Mira cómo corre el bicho Vale Antes hemos ido por la derecha, ¿no? Ah, no Luego por allí sí también Ahí también ¿Dónde están? ¿Los oigo? Vale, vale, vale Otro Bastan cinco, tío ¿Dónde viene? ¡No! Suerte de la caja, ¿eh? No sé por dónde ir No sé por dónde ir En serio, ¿eh? No sé por dónde Me faltan las cosas, tío Vale, ¿aquí? ¿Aquí no hemos ido ¿No en esta ronda? Aquí no hemos ido En esta ronda Vale Eh Faltan cuatro más Faltan cuatro más No voy a ganar yo solo, ¿eh? Míralo, míralo Mi hijo puta Mi hijo puta este Quiero ganarla, tío Que es la última noche Quiero ver el final De aquí nos salimos Hasta que lleguemos Al final, ¿eh? De aquí nos salimos Hasta que lleguemos Al final, ¿eh? Es que me van a matar antes En verdad Ah, ¿qué es la puta? 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 Ahí hay uno, ¿cómo llego allí? A la izquierda Aquí a la izquierda, ¿no? No puedo ir a la izquierda, tío ¿Cómo puedo llegar allí? Que sí, pero es que tengo dos Me faltan cuatro más, tío Tengo que ir a la izquierda, pero No encuentro cómo llegar a ese A ese lado en concreto, ¿sabes? No, tío, ¿por aquí? Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Me escondo, me escondo Vale, aquí hay dos Aquí hay dos Es aquel Hay uno por aquí Hay uno por aquí Ya tenemos doce, ¿eh? Tenemos doce, faltan dos Sí, como esté detrás de la puerta, tío Vamos a poner Falta uno, tío Mierda Mierda, tío Tengo cinco Me falta uno, tío ¡Joder! Aquí no sé por dónde más ir, tío Ahora es cuando muere Entre terribles sufrimientos Hostia, no Se me ha reseteado el chat, tío Lo siento No lo he visto Me falta un puto fusible Me falta uno, tío Muchos ruidos, tío En serio Vale, ya de ruidos ¿Te puedo decir algo? Venga, va Dime algo Me falta uno, tío Si es spoiler No Depende de lo que me digas, claro Yo quiero saber Dónde está el último fusible Si me dices Dónde está el último fusible Eso te lo compro Eso sí No se compran ¿Dónde está el último, tío? ¿Dónde está el último, tío? ¡No! ¡No! Su puta madre Su puta madre, tío Pensaba que me pillaba Gracias por esa explosión, tío Gracias Es eso de allí Ahora ya sí me lo marca Ya me lo marca Ya va de largo, eh No es aquí, ¿no? ¿Cómo llego allí, tío? ¿Cómo llego allí, bro? ¿Cómo llego allí, bro? ¿Cómo llego allí, bro? ¿Está aquí dentro? No he entrado en esa puerta ¡En serio! Mira Mira Mira, como Como no consiga llegar A dejarlos Me cagaré en todo, eh Como no consigan llegar A ver ¿Por dónde? Vale Estamos al lado, ¿no? Mira, mira, mira Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo ¡Gemiro! Muchos Tío, me estoy cagando ya, eh No sabéis No sabéis No sabéis Lo en tensión que estoy, eh Lo tengo que al lado No voy a salir de la caja, eh No, no ¡Para, para, 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 para! ¡Olé! ¡Yo solo! ¡Mira la patata! ¡Mira la patata! ¡Qué bonita! La tortuga Mira, ¿qué está pasando? Eso no me debería estar pasando No, no me jodas que haya algo más No me jodas que haya algo más No me digas eso, por favor Esta máquina Está la máquina Vienes demasiado oscuro para verlo No me jodas, no Te habías dicho que era lo último Me habías dicho que era lo último Que ya estaba Que me explicabas por qué estaba allí ¡Suscríbete al canal!